En el accidente iban tres personas, tres ocupantes, dos de ellos ya han sido trasladados al centro hospitalario, desconociendo en ese momento la situación médica de ellos. La persona que iba en el lado del copiloto ha resultado un impacto muy, muy importante, el nivel de deformación del vehículo ha sido altísimo, de ahí la dificultad en la estación con el resultado de cadáver de esta persona.